Capricornio, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, aquí estoy nuevamente con una nueva energía general para ti, un nuevo mes, un nuevo comienzo, nuevos inicios Recuerda que estas son tiradas generales, si el mensaje resuena contigo, quédate con él, si no simplemente lo dejas pasar o si quieres una tirada personalizada conmigo Me hablas a cualquiera de mis redes sociales, donde me encuentras como Jotarotista o a mi Whatsapp que siempre aparece en la pantallita del video Ya querido Capricornio, veamos que hay para ti el día de hoy, que mensaje tiene mi tarot, que está pasando contigo Capricornio, signo de tierra, apasionados Creo que se había dado vuelta una cartita, no, así que no Decididos, estructurados, ¿qué está pasando con mis queridos? Capricornio Yo siento que tomas la decisión de alejarte de algo Lo primero emocionalmente hay un poquito de desequilibrio en tu energía Ya, una sensación como de por qué a mí Ya, por qué de nuevo esta pérdida Siento que estás como en unos sentimientos de pérdida, de inseguridad, de desesperación No de esperar, no entender por qué no hay nuevos comienzos para ti Por qué no ocurre las cosas, por qué no hay cambios Por qué te sigues sintiendo estancado, estancado Hay una persona que te rodea Capricornio, que es un ser humano que no actúa de buena manera Cuidado, una persona muy manipulador, manipuladora mentalmente hablando Mentirosa, mentiroso Una persona que no quiere el bien para ti, siento Que no te quiere ver bien, así que ojo con quien te estás rodeando Puede ser incluso una relación de pareja Una conexión emocional también, porque es una actividad general Puede ser una amistad, un familiar, pareja Pero es una persona que no te tiene bien Ya, es una persona que por más que tú creas que va a cambiar, no lo va a hacer Ya, y te tiene en este estancamiento, en esta inseguridad, en esta desesperación Y viene desde un pasado Ya Capricornio no es solamente ahora Viene esta energía desde un pasado En donde tú ya mentalmente no venías bien Pero ya estás decidiendo lo bueno Y decidirás avanzar de estas situaciones Como ya no quiero más sufrimiento Yo ya me cansé, estoy agotada, agotado Yo ya no quiero más esto, incluso problemas para conciliar El sueño, estrés, caída del pelo Me dicen, cansancio mental Entonces ya es tiempo Capricornio de pensar en ti Es tiempo de soltar, cierto En tiempo de no dar más oportunidades a personas que no van a cambiar Porque no hay nuevo inicio, no hay cambios Entonces ya es tiempo que el tarot te dice Entiende Capricornio, reacciona Date cuenta, sé más mental No tan emocional Y avanza de una vez por todas De esa situación, de esa persona De eso que ya no da para más Tú te vas a marchar, claramente Quizás con tristeza y pesar Pero necesitas ese nuevo inicio Necesitas esa nueva historia Necesitas construir algo nuevo para ti El tarot te dice que no bajes los brazos Que trabajes Que trabajes sobre todo No en la parte laboral Porque ahí yo no veo el problema Yo creo que tienes que trabajar en tu parte mental, psicológica Ya hay muchas personas que no pueden solas Capricornio Tienen que pedir ayuda Entonces tú no caigas en esa situación así como No, yo no voy a hacer nada por mí No importa, quiero que las cosas mejoren por sí solas No, a veces es necesario pedir ayuda Ya hablar con algún profesional que te pueda orientar Que te pueda guiar Porque claramente tú quieres estar bien Ya quieres avanzar Quieres sentirte pleno Pero es un proceso difícil y duro Y yo sigo viendo que de aquí a un futuro Todavía vas a estar en esta energía De el pesar, del dolor Y ese dolor Claramente Capricornio no te deja ver Todo lo nuevo que la vida te puede presentar Porque tú estás tan inmersa o inmerso en eso ¿Qué pasó? En esa decepción En esas nuevas oportunidades Que no fueron como tú esperaste Que la vida te pone nuevas personas Quizás nuevas situaciones Y tú no las quieres recibir Entonces necesitas autoanalizarte Necesitas pedir ayuda Y necesitas avanzar por ti Y por tu bienestar Ya Capricornio Veamos cómo podemos complementar Tu tirada Con mi tarot de ojos Que es mi tarot que yo amo El cual utilizo para los consejos En mis tiradas personalizadas Así que veamos Capricornio ¿Qué mensaje hay para ti El día de hoy? Fíjate que claramente el tarot Te está diciendo Que te tienes que dar cuenta Que tienes que dar el paso a avanzar Que tienes que tener una nueva forma De ver la vida Ya dejar tu antiguo Tú atrás Y tener una nueva visión Yo miro para adelante Miro otra perspectiva Me abro a conocer nuevas personas Nuevos contextos Nuevas situaciones Y dejo todo ese pasado Que ya no me aporta nada Atrás Ya dejo de idealizar situaciones Porque tú quizás idealizas mucho A las personas Le permites muchas situaciones Para, comillas, no perder O perder alguna situación Pero es tiempo ya de abrir los ojos Capricornio Es tiempo de vivir Una nueva aventura para ti Te lo dije Es tiempo de avanzar a lo nuevo La vida es una constante aventura Día a día Entonces el tarot te está diciendo Capricornio No se te acaba tu vida Por dejar atrás a alguien o algo Se vienen nuevas cosas Se vienen nuevas personas Se vienen nuevas experiencias Para ti y para tu vida Solo va a depender de lo que tú quieras Si tú quieres vivir en este dolor Tú sabes las consecuencias Cuídate lo que va a traer eso Si tú quieres realmente sentir esta plenitud Es tiempo de soltar Ya querido Capricornio Espero te haga mucho sentido Cuídate mucho Cuida tu energía Protégete Aléjate de todo aquel que no te quiere ver bien Ya Que solo te quiere manipular Y obtener algo de ti Nos vemos en un próximo video